El cartón es un material que se puede reciclar, con él se pueden hacer productos tales como cajas, en fin, el cartón se utiliza y es empleado en varias cosas, como ya lo había dicho antes, aparte de ser reciclable. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.